¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos en GTA V ¿Y qué vamos a hacer? Pues el tonto, el tonto como siempre, como de costumbre Vale, lo primero de todo, ¿yo tenía un coche aquí? No, no, de puta madre Es que yo dejé un coche ahí, pero no sé por qué, desapareció Vale, vamos a ver si quieres entrar en tu puto coche Espera, ¿cómo has entrado en el coche? Perdón, es que suelo jugar con mando, pero no sé dónde he metido el mando Y me da mucha pereza buscarlo, ¡hola! Me convendría buscar el mando, la verdad Dios, 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 qué difícil es de controlar con los botones del... ¡Me cago en la hostia! Dios, qué difícil es de controlar con el teclado Supongo que alguno de vosotros habrá jugado Se me da bastante mal, pero bastante mal Vale, quiero ir al aeropuerto Y quiero hacer el tonto un rato con aviones Porque es algo que me gusta y es digno de ver, la verdad que sí Joder, qué difícil Bueno, también es que el coche derrapa un montón Mi coche ya os digo que no derrapa tanto Y que no pasa de los 100 Buena, bueno, 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 bueno Yo la verdad es que me ahogo Adiós Es que no me imagino conduciendo así a alguien Porque yo creo que dura 3 segundos Vale, el aeropuerto Estoy yendo mal ya No me sé El mapa de memoria es increíble Que haya jugado tanto tiempo Y que no me sepa el mapa de memoria aún Bueno, aparte de que no me sé los controles Que he cambiado la vista sin querer ¿Cómo se cambia? No, eso es la emisora Que supongo que no tienen copyright Porque si no Sería muy gracioso No sé cómo cambiar la vista del conductor No, no, no Ahora ya se ha enfadado Venga, vámonos Me gusta ese coche Me gusta mucho ese coche El naranja lo habéis visto Qué puta Vale, vamos a ver si hacemos este salto Que va a ser una puta mierda Ya os lo digo Pero En serio, la cámara lenta Vamos a hacer que el coche vuelque Adiós Hasta mañana Para ir tan lento Se ha volado bastante Míranos Salto el coche No, que era broma Que era broma Que era broma Que no sé cómo se activa el paracaídas Tío, ahora que habíamos llegado Me cago en la puta Es que siempre la estoy liando Con esto sí que voy a ir rápido, chavales Voy a ir Como un rayo Voy a ir como Rayo McQueen Vale Bien, perfecto Vamos a coger un avión Y vamos a guiarla Señor Joder Me pensaba que se iba a romper Sí, perdón Me he equivocado Abre la puta con puerta A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tío Me cago en la puta ¿Por qué, tío? Nunca te has equivocado Nunca te has chocado contra algo, imbécil ¿Eh? Nunca te has chocado contra algo, tú ¿Cómo paso por aquí? Mira que tenéis que saltar la valla Pero pasa por debajo, cabrón ¿Qué pasa? ¿Vosotros no os habéis equivocado nunca? Joder, porque aquí parece que soy yo el único que se equivoca Vale, dejadme un coche Después os lo devuelvo Yo solo quería ir con mi avión, tío No me van a dejar ir Es que lo sé Lo veo venir Tío, que yo tengo aquí una plaza comprada Eh, que no me pinchéis el coche Que es nuevo Joder, dos estrellas por esta puta mierda Yo solo quiero ir con mi avión, tío Vale, perfecto Uf Creo que se ha roto alguna costilla que otra Venga Uh, uh, que viene, que viene, que viene Venga ¿En serio no corres más rápido? Vale, que vienen Que vienen muy pollos No, no, este mismo ¿Cómo se sale? Me da igual Solo quiero coger un puto avión Vale Vamos a despegar lo más rápido que podamos Tendría que haber cogido el caza para Para matarlos Vale ¿Habéis visto lo mal que conduzco Un coche? Imaginaos un avión Espera ¿Cómo se despega? Oh, fuck Que no sé cómo se despega Fuck, 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 fuck Me cago en la puta No sé cómo se despega No sé, es que de mal en peor, tío No sé cómo se despega ¿Os imagináis un piloto de verdad? Se mete en un avión Y dice, vale En este caso, la W es para darle gas Vale, de puta madre Y cuando le está dando gas a tope Se da cuenta de que no sabe despegar Porque yo en ese momento digo Vale, si la W es para despegar La S es para frenar, no para subir O sea, que ha sido un momento bastante gracioso A ver, por favor, Tachi Me llevas tú, que si no me voy a matar de por el camino Vale, ya estamos de nuevo aquí Como veis, nuestro amigo el policial está vivo ¿Vale? ¿Me perdonas, tío? ¿Me perdonas? Perdónate esta ¡Ay, hijo de puta! Mis costillas rotas, tío Pero no llames a la policía Que solo ha sido un cariñito, tío Es que... Que se lo tomas todo mal No, que te follen a ti, tío Eres un puas, tío Te picas súper rápido Es que... Son unos puas, tío Y por cierto, aún no sé cómo se... Cómo se despega Ahora lo veremos Me encanta salir así Pero me dejo todo... Toda la cabeza en el suelo A ver, yo supongo que debe ser con el shift O con algo así, ¿no? Si veo que no es con eso, lo voy a buscar En los controles, ¿eh? No os preocupéis que no los vuelvo a liar Vale, con el shift no es Alt, control, c, v, x Que me la meto, que me la meto, que me la meto Pausa No, estos no Venga, venga Vámonos Vale, es con el numpad Con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que el 5 es para arriba 8 para abajo El 6 para este lado Y el 4 para este lado Vale, pues vamos a ver qué tal se nos da la aeronave Vale, ¿cómo se esconden los...? Así No Vale, por favor, estabilízate ¿Cómo se esconden las ruedas? Vale, así no se esconden las ruedas Así caes del avión ¡Imbécil! Bueno, no hemos muerto De momento Pero esto se merece tirar una granada No, ahí no Que la tires lejos Que la tires lejos Que la tires lejos, te he dicho, imbécil Joder He dicho que la tirase lejos ¿No se mantiene pulsado? ¿Yo no he tenido pulsado? No sé cómo se tiran las granadas tampoco También habrá que mirar eso Eh, buenas amigo Veo que te has comprado una borra Tranquilo, esta vez no te voy a hacer nada, eh ¿Qué me has dicho? Espera, aquí que te reviento, eh ¿Qué me has dicho? Vale, pensaba Vale, pues venga Vámonos a ver si conseguimos volar Como toca Buah, esto debe alcanzar los 80 por hora ¿Me ha visto nuestro amigo? No, parece que no Y como siempre Nuestro avión nos está esperando Aquí salimos del coche Uy, a la película americana Porque estamos en América Y vamos a cambiarlo Vamos a poner Un besa Sí Oh, de puta madre Esta vez se ha cambiado rápido El otro día que jugué Estuvo una hora para cambiarse Venga Vamos a volar con este ¿Quieres cambiarlo? No Sube Pesado Venga, ya está Mira, lleva toda la cara golpeada Tío Y esta vez a ver si no nos matamos Estaría guay Vale, le damos gas Le damos gas Le damos gas Más gas Sube, coño Vale Y ahora mirad Cómo se quitan las ruedas Oh, qué perfección Madre mía Qué vuelo más estabilizado Mirad cómo gira Oh, me estoy mareando No, no, no Me he equivocado de controles Vale, vale Tranquilo Tranquilos Tranquilos Y lo que vamos a hacer Que va a molar Joder Qué difícil es controlar esto Uff Qué mareo Me estoy mareando de verdad Vale Y ahora vamos a No, no, no Me ha molado Vale Vamos a aterrizar O sea que hay que frenar Vamos a ir frenando ya Y vamos a entrar en la pista Vamos a pedir primero Si Si se puede Aterrizar Antes de aterrizar Vale No sé si lo sabéis Pero A ver Ahí Ahí A ver por favor No te chocas No te chocas Que primero hay que pedir permiso No lo controlo muy bien No lo controlo muy bien Con teclado Así que Puede ser que nos la peguemos un poco Pero Nada importante Vale Pues de puta madre Lo hemos conseguido Hemos conseguido Aterrizar Más o menos Ha sido un poco Un aterrizaje forzoso Pero Para ser la primera vez Que lo hago con teclado Qué ratón Está bastante bien Vosotros creéis que pueda Fuck Fuck Que viene Que viene Que viene Que viene un avión Que viene un avión Que viene un avión No puedo girar Me cago en la Sube No sube Me cago en Su puta madre No 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 Perdón si lo controlo raro Pero es que Os juro que Es complicado Con teclado y ratón Cuando he jugado Siempre con mando Vale De lo que nos hemos esquivado ¿Podré aterrizar Sin Ruedas? Yo digo que no Yo digo que Está bastante jodido Yo creo que lo que pasará Es que reventará Y ya está Pero por intentarlo Que no quede No 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 Dale gas Vale Frena 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 Y salta 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 Que conste que casi lo conseguimos Ha reventado el avión Y por eso hemos muerto Pero yo creo que Podríamos haber sobrevivido Lo vamos a intentar otra vez Eh tío ¿Qué haces? Ves con cuidado Que no me ves Que acabo de salir del hospital ¿Quieres enviarme otra vez? Eh ¿Estás loco? Sí pues ahora te robo el coche Sal de aquí No voy a comentar la obviedad De que estoy robando a un negro ¿Vale? Ja ja Que gracioso humor negro Vale Ahí está Tío Este tío es un peligro al volante Yo os juro que la vida real No conduzco así Vale Espero que nuestro amigo Nos deje pasar bien Nos deja pasar Claro Sí Que somos amigos de siempre Toma amigo Un regalo Pa' ti Pa' que lo disfrute ¿Vale? Creo que no le he montado ni una Ni se ha enterado Nuestro amigo es sordo Y entramos Como siempre Marcando estilo Y si nos podemos Llevar unos cuantos por delante Creo que alguien se ha hecho daño Por ahí ¿No? Solo he sido yo Solo he sido yo Tío Ni les he dado Soy un puto amo Vale Vamos allá Menos mal que acaba de pasar El avión ese Porque si no me lo hubiera comido Vale Vamos atentos Hay que conducir bien Y no he hecho caso Con la limusina esta Que está muy mal aparcada No puede ser Que me haya equivocado otra vez Os juro Que me he equivocado otra vez Tío Le he dado a la F En vez de a la G Que la G es para recoger las ruedas Tío Soy súper retrasado Y encima me sigue la policía Estoy muerto No, 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 no Le meto un puñetazo A un jet privado Y se abre Lo normal ¿Qué haces? ¿Quieres conducir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué hace Bueno Vamos a intentarlo con este Es un poco más grande Va a ser un poco más difícil Pero más divertido seguro Qué bien Giraste Pedazo A ver si esta vez no me equivoco A la G 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 Vale, perfecto Mierda, mierda Aeropuerto de los Santos ¿Me recibís? Me dispongo a aterrizar Con un puto jet No he conducido nunca Esto con ratón y teclado Así que Ya mata a los bomberos Puede ser que me la pegue Bueno, madre mía Esta velocidad no importa Nene Vale No, frena, frena Capullo Frena, frena No te emociones Que tú te me embalas Pero dale a la pista Por favor Vale Me he cargado una luz Que otra, ¿sabes? Pero Yo creo que ha sido un éxito De aterrizaje Vale, anularlo de los bomberos Falsa el arma Ahora voy a ir con Con un avión privado Hasta el hangar Porque no tengo pa' coches Perdón Es que me estaban oyendo El Los controladores aéreos De los Santos No, no, no Sal Sal Que es que Aún estrellamos el avión Uff Uff Por qué poquito Vale Ahora os enseñaré A hacer un loop En condiciones Se ponen rectos Se deja de dar gas Y putupum Todo pa' arriba Y ahora Todo pa' la izquierda O pa' la derecha Y así se hace un loop Le tenéis que dejar De dar gas Porque si no El loop os saldrá Enorme Y bastante más complicado Vale Preparámonos Preparémonos Para el aterrizaje Y abrimos Esto Y frenamos Que vamos muy rápido Vamos muy follados Vale Aeropuerto de los Santos ¿Me oís? ¿Me recibís? Vale Pues me dispongo Me dispongo a aterrizar Tanto si os va bien Como si no Freno 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 ¿Tiene freno esto? Y con este aterrizaje Espera Que no me quiero despedir Aún de Vale Y con este aterrizaje Yo me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y adiós Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Para despedir este vídeo Tengo que hacer algo Así Ahora sí Adiós Chau Chau